...de cámara, muy presente, por favor, mi grato. Sí, por supuesto. Tratamos de hacerlo más amplio posible. Y gracias a las autoridades, porque nos parecieron un espacio. Y la verdad es que el ánimo estuvo a tope. Estuvo a tope. Yo me voy con eso, me voy con eso. Estoy muy contento. Lo que no es que no es que sean muchos. Espero repetir el próximo año, en próximos meses, y volver a revisar esto, que la gente participe más. Por supuesto, y no solo aquí. Es que aprovecho para decirles que tengo un Facebook, que Cernos y a todos, así me pueden encontrar. Y toda la gente que tenga la enoción, llevar algo así, a ver muchas de megas. Y me siento orgulloso de que la música sea a través de my podcast. Y eso va a conseguir hacerlo. Un aproximado de cuántas personas están participando. Otro. Alrededor de 80 a 100 personas. ¿Cómo haces que la gente pueda traer a la gente? ¿Cuánto tiempo ensayan? Es algo muy curioso. Lo estuvimos haciendo a través de vía telefónica. Con alguien de aquí. Y él se puede compartir las cosas. Por aquí nos comunican nuevamente que todas las personas, o los niños que quieran su voz de la autografía de Edwin Jackson, pasen ahí con él, ya que se está autografiando su voz. ¿Y otras presentaciones en algunos otros lados? Tenemos en diferentes NTF en provincia, en el interior. Vaya, ahorita de nosotros tenemos unas fechas en diciembre, y es muy probable que regresamos aquí. Va a haber un movimiento, si no me equivoco, aquí el próximo año. Y vamos a invitarlos para que se asisten, háganos donativos, porque creo que es un manito, y es que tenemos que desistir. Entonces, invitamos a toda la gente que quiera enterar saludos, grandes, chicos, adultos. De todas las edades. Recuerden, es otra vez la Grupo Siguá, porque él es el que coordina, les enseña las coreografías, pero tiene que asistir a clases. Y todo lo que conlleva. Gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo.